¿Te gustaría viajar por todo el mundo? Llegó el momento de vivir nuevas experiencias de la mano del Poli. Conoce el lugar que impulsa tus metas. El Poli ha hecho posible el sueño de viajar por todo el mundo a más de 1,021 estudiantes. Ahora es tu momento de conocer nuevas culturas. La Ori tiene como fin promover el intercambio de estudiantes y docentes de modalidad presencial y virtual a nivel nacional e internacional. Te ofrecemos diferentes programas para viajar al exterior, semestre externo, Live, Work and Travel, prácticas internacionales, entre otros. Primera parada. La oficina de Relaciones Internacionales está ubicada en el segundo piso del bloque I, bajando las escaleras. Si quieres conocer más sobre la Ori, haz clic en el formulario que encontrarás en la parte inferior.